Android es el sistema operativo que se utiliza en millones de dispositivos en todo el mundo. Digamos que es lo que hace funcionar la mayoría de teléfonos, tablets e incluso algunos relojes y televisores. ¿Qué medidas de seguridad incluye Android para protegerte al navegar por internet, descargar aplicaciones y compartir información? En primer lugar, destacar Google Play Protect, un servicio que incorpora por defecto Android y que analiza tus aplicaciones para comprobar que son seguras y, en caso contrario, te avisa para que la elimines de tu dispositivo. Puedes acceder desde el menú principal de la aplicación Play Store, seleccionando la opción Play Protect. Podrás realizar un análisis bajo demanda y también ver las últimas aplicaciones analizadas. Además, Android te permite gestionar todos los permisos de aplicaciones asegurándose que tienes un control absoluto sobre tu información. Puedes dar permisos únicos a una aplicación y estos se reestablecen una vez dejemos de utilizarla. Así, siempre tendrás control sobre si una aplicación accede a tu lista de contactos, se conecta a internet o conoce tu ubicación exacta, entre otras muchas cosas. Para ello, abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo. A continuación, dirígete a Aplicaciones y Notificaciones y selecciona la aplicación que quieras revisar. Luego, accede a la opción de permisos y activa solo aquellos que consideres que son necesarios para que la aplicación funcione correctamente. Otra opción muy interesante es la protección frente a la suplantación de identidad o phishing de Android, que te avisa si intentas acceder a una página web maliciosa que suplanta la identidad de algún servicio legítimo. De igual modo, te avisa de los spammers, llamadas no deseadas, y te permite saber quién llama antes de coger el teléfono. Todo ello de forma predeterminada, sin que tengas que configurar nada. Finalmente, y también muy importante, los datos de tu teléfono se almacenan de manera cifrada para que nadie robe tu información. Y cuando creas una copia de seguridad de tu teléfono en la nube, todo se cifra de extremo a extremo con el pin de tu teléfono, por lo que solo tú puedes acceder a los datos. Si quieres saber más sobre el sistema operativo Android y los mecanismos de protección y control que incorpora, no dejes de visitar android.com barra safety barra. ¿Conocías Google Play Protect? ¿Te parecen interesantes las funcionalidades que hemos abordado en el vídeo? Síguenos en nuestras redes y compártelo con el resto de los ciberusuarios.